Llegamos a Palo Verde, aquí es la posada de Palo Verde. Uy, está bien seco, man. Sí. Oh, sí, una iguana acá. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres un programa o yo a ir? ¿Ah? 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 ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Qué buena posada! ¡No! ¿Eso? Mira, hay pescadores. Para verlo. ¿Ah? Ahora sí. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Vale? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cáminar a la lucha? ¿Cláen a la lucha? ¿Cáminar a las incluso? ¡Gueno! ¡Coño! ¿Cáminar a las mezclas? Gracias por ver el video. 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 Y la pasamos súper bien en Poza Palo Verde, Judas de Chómez Punta Arenas. Es muy recomendado ese lugar. Aguas cristalinas, mucha naturaleza, animales. Es un lugar muy bonito para compartir en familia y amigos. Lo recomiendo al 100%. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.